No hable mal de las mujeres, que yo no les veo defectos. Que yo no les veo defectos. No hable mal de las mujeres, que yo no les veo defectos. Las mujeres siempre tienen alguna virtud por dentro. Alguna virtud por dentro, alguna gracia por fuera, alguna virtud por dentro. Y en el alma todas llevan los más nobles sentimientos. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, me quiero y no me quiere la más bonita. Quien critica a las mujeres es que no tiene memoria. Es que no tiene memoria. Quien critica a las mujeres es que no tiene memoria. Y que ni a su madre quiere ni merece tener novia. Ni merece tener novia, no merece que lo quiera. Ni merece tener novia, porque de mujeres buenas rebosando está la historia. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, me quiero y no me quiere la más bonita. Que me gustan las mujeres, morenita o trigueña. Morenita o trigueña. Que me gustan las mujeres, morenita o trigueña. Y las rubias cuando tienen el color de la azucena. El color de la azucena, el perfume de la rosa. El color de la azucena. Y la cara sale rosa de la niña de mi tierra. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, me quiero y no me quiere la más bonita. Aunque parezca mentira, las mujeres siempre mandan. Las mujeres siempre mandan. Aunque parezca mentira, las mujeres siempre mandan. Se diga lo que se diga y aunque muchos se lo callan. Aunque muchos se lo callan, los hombres somos juguetes. Aunque muchos se lo callan, en manos de las mujeres somos las tales de la búa. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, me quiero y no me quiere la más bonita.